Vámonos con el licenciado Germán Garduño, ya está listo y preparado con un tema a tratar muy interesante. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, hoy el tema es... El tema es pruebas de ADN en los juicios familiares, civiles y penales. ¡Ah, caray! A ver, ¿cómo está esto del ADN? ¿Cómo está esto? Fíjate que es un tema muy interesante, muy profundo, porque algunas veces pensamos que solamente las pruebas de ADN pueden ser en los juicios familiares. Por ejemplo, para la paternidad, para el reconocimiento extemporáneo o para poder también no eludir, sino simplemente ya no hacerse responsable de un menor toda vez que no es su hijo. Ha habido ocasiones también de divorcios necesarios, por ejemplo, también donde lamentablemente resulta ser que los infantes no son hijos de quien dice ser el padre o de quien se le hizo creer que era el padre. Entonces, este tema es, por ejemplo, en el que uno realiza las pruebas de ADN precisamente para comprobar el nivel de parentesco de ADN con los familiares. Ahora bien, ocurre también, Cecilia, que en materia civil, fíjate que es un tema muy poco explorado, pero, por ejemplo, en materia civil, Cecilia, si una persona, por ejemplo, ya tiene una enfermedad congénita o crónico-degenerativa y existen los antecedentes o tiene una enfermedad, por ejemplo, genética y engaña a la persona con la que se casa y procrean hijos, uno podría llegar ante los tribunales, ante las autoridades para poderles fincar responsabilidades de carácter civil. Esto es, reitero, aquí en México son temas muy poco conocidos porque realmente poca gente lo sabe, poca gente lo hace o poca gente tiene las evidencias. ¿Cuáles son las pruebas, por ejemplo? Precisamente las pruebas de ADN, las pruebas genéticas y que exista un antecedente de un genetista que ya haya atendido a la persona porque también podrían alegar que no sabía que tenía esa enfermedad. Entonces, sí es muy importante ese tipo de situaciones, Cecilia, tomar en cuenta, en las que también lamentablemente ocurre también en que las parejas, pues sí se casan, nos casamos bien ilusionados, bien emocionados, bien enamorados y resulta ser que no nos hablan con toda la verdad y esto es un engaño desde el inicio. Como dice el dicho, Cecilia, lo que mal empieza, mal termina. Mal termina, sí. Porque, por ejemplo, existen personas que tienen enfermedades muy graves, crónico-degenerativas y que no le comunicaron en tiempo y forma a la pareja. Ya sabrá ella si le entra, como dicen, vulgarmente. Ya sabrá si tiene esa responsabilidad o no. Entonces, resulta ser que les ocasionan problemas, pues ya sea psicológicos, económicos, morales. Entonces, si existe la posibilidad de acreditar que la persona ya sabía de este tipo de enfermedades, podría afincarse una responsabilidad y un divorcio necesario. Ah, caray. Porque también ahí ocurre también en viceversa. Cuando ya estás casado y ya adquieres entonces una enfermedad o eclosión a una enfermedad, evidentemente la pareja debe estar en la salud y en la enfermedad. Entonces, ahí sí tienen una obligación, que también lo habíamos platicado en muchos programas, en diferentes situaciones, de que hay personas que no se divorcian también, por ejemplo, Cecilia, y que dicen, ay, yo, ¿para qué me divorcio si mi esposo ya no lo veo desde hace 25, 30 años? No, 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 no. Claro que te tienes que divorciar. Pero, ¿qué pasa? Resulta ser que al señor le vino un embole, un derrame cerebral, ¿y quién tiene la obligación legal? La esposa. La esposa. Entonces, por eso sí es importante tener en cuenta este tipo de pruebas, también este tipo de situaciones, y también en materia penal, por ejemplo, podemos también identificar, lamentablemente, algún pariente, solicitar, por ejemplo, el cotejo hasta de un cuerpo, o que se ordene la exhumación, existen muchos métodos para realizarlos, la confronta de los ADNs y en los juicios penales, reitero, familiares, pero también civiles, lo que les decíamos es un terreno poco explorado. No, fíjese qué tan importante es lo que usted nos está mencionando, y también el divorciarte, o sea, si te vas a separar de tu pareja, que se presente el divorcio, o sea, que todo sea legal, para que después no tengas ninguna responsabilidad con él, sí, o con ella. Así es, siempre, tómenlo mucho en cuenta, por favor, a todos nuestros televidentes, que es muy importante, como dicen, terminar las cosas. Hay que siempre cerrar los capítulos, y eso es, ya sea por divorcio necesario o por abandono, muy importante. Perfecto. Licenciado, si tenemos alguna duda, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar? Claro que sí, estamos en el 33-222-77-291. Gracias, Lick. Gracias a ustedes. Este tema, excelente, muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias. Un aplauso, nuestro licenciado. Gracias.